¿Qué es el proyecto de inversión? Como un plan que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad. A la segunda pregunta llamamos evaluación de proyectos, que es toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto. De manera resumida, la figura que puede ver en pantalla muestra la estructura metodológica que debe cumplirse en una evaluación de proyectos. El primer paso es que usted plantee los objetivos de la evaluación. Primero, verificar la existencia de un mercado potencial insatisfecho. Segundo, demostrar que existe la tecnología para producir. Y el tercero es demostrar la rentabilidad económica de su inversión. Cumpliendo con los objetivos planteados, iniciamos la evaluación haciendo un estudio de mercado. Primero, observe las siguientes imágenes que ejemplifican qué es lo más importante a determinar en esta etapa. Primero, la demanda y oferta del producto. Segundo, el análisis del precio. Tercero, la forma de comercialización. Si el resultado del estudio de mercado es factible, debe continuar haciendo el estudio técnico. Con las imágenes que puede ver, le ejemplificamos aspectos importantes que se deben cumplir. Primero, localización. Segundo, tamaño y distribución. Tercero, maquinaria y equipo. Cuarto, suministros de insumos. Quinto, proceso de producción. Sexto, organización y aspectos legales. Finalizado el estudio técnico y se determina que tecnológicamente es viable el proyecto, entonces pasamos a la tercera etapa del estudio, el análisis económico. Aquí determinaremos, primero, monto de los recursos necesarios para la inversión inicial del proyecto. Segundo, la fuente de financiamiento y sus costos. Tercero, proyecciones de ingresos, costos y gastos. Cuarto, estados financieros proyectados. Cinco, presupuestos de efectivo. Finalmente, elaborados los informes que hemos mostrado, procedemos a hacer la evaluación económica. Esta etapa consiste en determinar la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el periodo de recuperación, el índice de rentabilidad y punto de equilibrio. Todos estos cálculos puede hacer uso del Excel financiero. Con los resultados obtenidos en esta etapa, redactará sus conclusiones y recomendaciones del proyecto que se proponga como idea a desarrollar. Espero que esta explicación les sea de mucha ayuda para desarrollar su proyecto que tenga bien elaborar en su clase de proyectos. Saludos.